Final, llegamos al final de esta tertulia en lunes 16 de noviembre de 2020, dando paso a otros temas, o no, los telegramas, las yapas que tengan, vamos por orden cual, en orden aleatorio, empezamos con Dawís, Dawís primero. Bueno, en realidad yo quería decir que realmente me siento satisfecho de algunas de las declaraciones que escuché, entre otras, al comandante Fregosi, que estuvo antes, y entre ellas una que me pareció muy importante que fue reconocer que en las escuelas militares se usaba como texto, para mí una barbaridad, que fue el libro aquel que sacó durante la dictadura que llamaba Testimonio en la Nación Agredida, y que era el único texto que estaban utilizando. Yo creo que esta apertura, creo que puede valer la pena, creo que realmente hay una intencionalidad, pero que realmente haya participación de la sociedad civil en esto. Estás hablando del proceso de análisis de la actuación del ejército en el periodo 1958-2020, que justamente se puso en marcha ahora, este mes, a partir del liderazgo del general Gerardo Fregosi. Hoy más temprano estuvo en la entrevista central de En Perspectiva, hablamos con él sobre esto, ¿no? Bien, seguimos. Otro tema, ¿quién va ahora? Pablo. El mío es muy positiva en mi condición de blanco, pero es una idea que se está discutiendo mucho en España y que en Francia ya se ejecutó, mi hijo vivió allí y lo disfrutó. Y es la posibilidad de transformar las vías de ferrocarril abandonadas en bicisendas y generar una especie de camino de Santiago, digamos, un atractivo turístico que puede generar una cantidad de servicios alrededor, posadas, restaurantes, que hace ir a los turistas por un lugar diferente al que van todos y conocer un poquitito más el nivel profundo, la línea que va a Punta del Este, la línea que va a Colonia, las líneas que no tienen ningún futuro, me parece que podrían tener esa utilidad y ese reflote. Hay bicicletas diseñadas para circular sobre uno de los rieles apoyado en la otra, hay otras opciones de ponerle una especie de cemento al medio y que las vayan las bicicletas. O sea, creo que es un tema que no tiene un costo monumental y tendría así una originalidad y un efecto muy importante. Así que espero que el Ministerio del Turismo agarre ese guante y si no, lo haré durante mi presidencia. ¿Estás proponiéndote eso? ¿Para qué periodo concretamente? Si no sale esto, sí, me postulo. Ah, bueno. No, pero está buenísimo el tema, ¿eh? Está muy interesante para rebasar cómo se está implementando en otros lugares y cómo podría ser aplicable acá en Uruguay. No sé cuántos de los oyentes lo han escuchado, lo han conocido. Otro, otro telegrama, Yapa o lo que sea. Ana Laura. Yo voy a recomendar algo, hacía tiempo que no recomendaba. Voy a recomendar una serie de Netflix española que se llama, se estrenó esta semana, la semana pasada, se llama Los favoritos de Midas y está basada en una novela de principios de 1900. Es el dueño de un diario al que le empiezan a llegar, es millonario el señor, y le empiezan a llegar cartas que dicen que o paga 50 millones o van a empezar a morir desconocidos con fecha y día. Entonces es muy interesante porque es un dilema ético. Toda la serie gira alrededor del dilema ético que se le produce a él. Y además, como es el dueño de un diario, también aborda una cosa muy interesante que es la, problematiza el peso del periodismo en la sociedad actual y qué hacemos los periodistas y cómo trabajamos. Y el peso mismo del periodismo en las sociedades actuales. Entonces me parece muy interesante. ¿Repetimos el título? Se llama Los favoritos de Midas. El protagonista es Luis Tosar, que lo deben conocer porque es un actor español muy conocido, que ganó varios gollas. Es interesante, la verdad, y es de lo mejor que he visto en este último tiempo. A mí las cosas filosóficas me gustan, estudié filosofía, y hace pensar. Martín, vas tú, contigo cerramos. Bien cortito. Por suerte los uruguayos hemos pasado bastante bien la pandemia. La hemos pasado gozando de bastante libertad, la hemos pasado en términos generales, salvo las personas que están teniendo dificultades, pero casi todos hemos podido seguir trabajando y seguir con actividades básicas. Claramente la cosa se está complicando. Y nada, mi reflexión es que me parece que la analogía futbolera está quedando corta. Me parece que no estamos llegando. Como justamente quiero que todos conservemos nuestra libertad ambulatoria, nuestra libertad de salir a la calle, de ir a un parque, me parece que estaría bueno pasar analogías un poco más fuertes, porque se han visto cosas que claramente son excesos. Que claramente son excesos. Entonces, como quiero conservar, y me parece que está bueno que conservemos la libertad que hemos mantenido, me parece que tendría que tener una fuerte campaña publicitaria, fuerte campaña publicitaria, de que tenemos que cuidarnos, y que no sea tan light, diríamos. Nos despedimos. Martín Bueno, Pablo Carrasco, Ana Laura Pérez y Dauiz Uriarte han estado con nosotros en esta tertulia de lunes 16 de noviembre. Gracias a los cuatro, que arranquen bien, que tengan una semana activa, interesante, apasionante, que después descansen sábado y domingo y vuelvan el lunes con todas las pilas cargadas de nuevo. ¿De acuerdo? Nos vemos. Un abrazo. Chau, chau. Chau. Chau.